Con una invitación para todos los tacuaremboenses, estamos con la primera edición de la Feria Patio Herrera. La Feria Patio Herrera es una feria de emprendedores, con emprendedores que son de Tacuarembó, tanto de la ciudad como del interior. Es decir que viene gente de distintos poblados, incluso tenemos algunos que vienen de Montevideo, que están estudiando y aprovechan estas fechas para ver familia y darse a conocer. ¿Cuántos emprendedores estarán llegando y en qué rubro? Bien, son 20 emprendedores cada día, sábado 20 y domingo 20, que no se repiten. Eso es lo bueno, que puede ser un paseo de sábado y un paseo de domingo. Los rubros son variados, entre ellos tenemos gastronomía, artesanías y decoración. Ya que estábamos hablando un poco de la gastronomía, contarles que siempre lo tradicional es algo que está presente con recetas tradicionales, la receta que nos hace acordar a la abuela o a nuestras infancias, pero también con el toque de lo diferente, de eso que te atrapa. Y en este caso me estaba acordando de las mermeladas, que está siempre la de frutilla y ahora se viene, mermelada de kiwi, mermelada de pera, y también que la gente antes de comprar el producto lo puede probar, que es algo que está bueno. Aprovechar, conocer, charlar, contarles también a los emprendedores de nuestros gustos, porque eso es algo bueno que tienen estas ferias, que uno puede conocerlo y decirle, bueno, mirá, a mí me gusta, no sé, el crochet en rosado y amarillo, y capaz que el emprendedor está exhibiendo el producto en celeste y amarillo, y uno puede acordar con él el color, sus gustos, lo mismo también con la comida. Y es bueno también porque es un producto artesanal, que muchos lo hacen con amor, y pueden encontrarse con muchas cosas originales. Sí, claro que sí, de eso se tratan las ferias de los emprendedores. Bien, vamos a repasar dónde se ubica Patio Herrera. Sí, Patio Herrera es en Herrera 171, esquina Rivera, bien cerquita de la Plaza 19, y el horario de la feria es de 16 a 21 horas. Contarles que no somos ajenos también a las inclemencias del tiempo, y en caso de lluvia, la feria se va a suspender, pero aquellos que venden productos gastronómicos van a poder venderlos sin problema en el horario de la feria. ¿Algún detalle más para agregar de lo que va a ser este evento? Sí, va a estar la gente de Mucho Bicho, que nos acompaña hace un tiempo con sus alcancías, recaudan dinero, y en esta ocasión también van a estar aceptando frazadas y mantas para los perritos y para el invierno.